Amigos del sótano, me encuentro en el Instituto Técnico Ricaldona porque venimos a ver todos los detalles de sus intramuros 2016. Porque nos encanta estar cerca de ustedes y poder divertirnos, compartir estos eventos que son tan importantes para vos y para nosotros. Así que acompáñame para ver cada uno de los detalles. ¡Chicos! Acá veo una iniciativa excelente de los chicos del Colegio Ricaldona, que es un bazar. Mira, puede ver por acá, esto me ha llamado muchísimo la atención, mi debilidad, los zapatos. Creo que ya no me voy a mover de aquí. Mira, puede ver por acá, estos del color están súper lindos. Por acá estamos viendo unos con lentejuelas, estos están preciosos también. Podemos ver unos amarillos. Y yo por acá acabo de ver un color que me encanta, mira. Esos rosados tienen un gran potencial. Son rosaditos con tachas excelentes. Mira esos animal print que no pasan de moda. Estos también están súper bien. Ya vamos a conocer un poco más al respecto del bazar. Estoy con la guapísima Aysa, que es el equipo de voleibol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí bien, todo tranquilo. Contanos, ¿cuánto tenés de estar jugando voleibol? Como cinco años ya. Puedes dar una vuelta porque las jugadoras de voleibol son famosas por sus piernas y su booty. Sí. ¿Cuántos años tenés? Quince. Quince. Contanos cómo has visto el movimiento acá en los intramuros del Ricaldone. Todo está bastante alegre, bastante fuerte. Todo está bien aquí. ¿Van a jugar? ¿En cuánto tiempo van a jugar? A las dos y media vamos a empezar a jugar y no sé cuánto vamos a jugar, sinceramente. Decindo la verdad, Aysa, ¿cuál crees que va a ser el marcador? ¿El resultado final será que ganan ustedes o ganará el equipo del Ricaldone? Vamos a ganar, vamos a ganar, confío en mi equipo. ¿Quieres mandarle un saludo a tu equipo o contanos de qué colegios son? Un saludo por el equipo del Bautista porque son el mejor equipo que existe. Sigo platicando con Ariel porque ahora estamos en una nueva área acá en los intramuros del Ricaldone. Si nos comentas. Bueno, este es el Video Game Fest, como te puedes dar cuenta, tenemos FIFA 16 y Call of Duty. Como ves, todas estas personas vienen y pueden hacer campañas con sus amigos o pueden jugar ellos solos. Bueno, chicos, como ustedes pudieron ver los intramuros. Los intramuros del Ricaldone han estado espectaculares. Música, comida, una de mis partes favoritas, pupusas, pizzas, sándwiches, bebidas, lo que ustedes quieran, lo encontraron acá. Y además, todos los jóvenes estaban muy entretenidos, divertidos pasándola, excelente. Así que si no vino, se lo perdió, pero yo tengo que regresar con más al estudio del Zotano. Y bueno, reporto para ustedes, DJ Rockstar. ¡Au! 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 ¡Au!